El Mundo Funcionando. Con Karim. Todo lo que has esperado en tu vida, está sucediendo en este instante. Si estás esperando que algo cambie en ti o en tu alrededor en un futuro para ser feliz, estás dejando de ver el regalo que ha llegado a ti tal como es. Para ser sentido, vivido, disfrutado y agradecido. La imagen más común de la esperanza son los niños. La esperanza de tener un mundo mejor para nuestros hijos. La esperanza vive en este instante. Sale a la calle, ve al parque en donde el mundo funciona y observa en la mirada de los niños sus risas, sus ganas de vivir, sus berrinches. Date cuenta cómo ellos viven. Y paradójicamente, observarás que en lo que menos piensan es en la esperanza de un mundo futuro. Yo soy Karim. E aí Eso ¡Gracias! Y Y ¡Gracias! ¡Gracias!